Hola camaradas, soy Leon 9 y bueno pues ya estamos aquí para hacerle un review a esta DM150 del año 2013 ¿Qué tiene de especial? Bueno pues que esta moto me ha estado acompañando desde el año 2013 más o menos y bueno ha sufrido muchísimos cambios por muchas cuestiones y bueno pues la voy a vender, si me duele, si me duele pero pues le quiero hacer un review porque es una DM150 muy muy diferente, ya van a ver por qué, así que comenzamos Pues ya estamos aquí, ahora si les presento para que la vean mejor porque la neta es que ya me estaba agarrando la noche y pues no, tenía miedo que me robaran mi motocicleta No pues, pues bueno, esta es mi moto DM150 modelo 2013 también conocida como la Pantera, por su pardo color Y bueno pues como ya lo vengo platicando, esta moto ha sufrido bastantes, pero bastantes modificaciones Voy a empezar con las cosas malas de la motocicleta y después les voy a platicar cuáles son las cosas, pues buenas Las cosas malas de la motocicleta son muchas Para empezar, la principal falla de esta motocicleta es la vibración Estas motos DM150 salieron, no mames vibran Como los pinches sillones esos que hay en las plazas Que les echas 5 o 10 pesos y te dan un pinche masaje Pues algo así, algo así de cabrón Vibran mucho estas madres Obviamente desde el inicio, desde siempre que la he tenido No la compré nueva, pero pues la compré con un año de uso Y siempre, siempre ha vibrado mas Pues de lo normal que vibra una moto Motor 150 Ahora, otro defecto que trae Es la calidad de los plásticos La neta es que observen Esta moto No trae los plásticos Que normalmente una moto DM150 debe traer Por ejemplo aquí Esta parte de aquí Se los quité ¿Por qué? Bueno, al inicio El primer año Ya cuando yo la compré Ya estaban quemados de amadres O sea, estaban pálidos Estaban hasta porosos Y bueno, en un intento para que se viera un poco mas viva Pues la quise pintar Pero la verdad es que quedó mas culera Entonces opté por forrarlo con vinil Y pues esa opción me gustó Duré un año con un vinil en camuflaje Rojo y gris Después le cambié ese camuflaje A otro que era como color a arena Y bueno Pero ya después me enfadó O sea, me enfadó esta madre de los viniles Y le quité mejor a la chingada A los plásticos Y quedó con este look Pues así como Mad Max O sea, los plásticos muy culeros Otra cosa que venía muy culera El faro El faro Que trae la DM-150 Que traía En ese entonces Era un faro muy culero Un foco de la verga Igual el plástico estaba de la chingada Entonces no alumbraba ni madre Sacarratizofundía Opté por quitárselo por completo Y quedó de esta manera Acá por aquí traigo una foto Donde está Esta Quedó de esta manera Les quité todo esto Y le puse pues estos LEDs Que la neta Es que alumbran Bien pasado de lanza Aquí En esta parte de aquí Le iba a poner una mallita Pero la neta es que Hice ya mucha decidida Y ya no le puse nada Pero bueno Los espacios están Para poderlo hacer Y bueno A ver si El que me la compre Pues se los pone No Si no es que la usan Nomás para repartir tortillas Que no tiene nada de malo No Pero Pero obviamente Pues no No le van a A meter Pero bueno Ya Es otro tema También otro Otra cosa que le quité Por completo Y aquí Es muy evidente Le quité el tablero El pinche tablero Se lo saqué A la chingada ¿Por qué se lo quité? Porque Nada más Supuestamente Medía la velocidad Pero La realidad es que No medía Ni verga No medía bien Entonces mejor Se lo quité Se lo quité A la chingada Eh Nada más No mide la gas No media la gas Solamente te marca El neutral Este Y Y Y las direccionales Pero pues la neta Es que eso ¿Qué no? Y bueno Pues así quedó Miren Ahora Los espejos Se los cambié Por unos más pequeños Porque los que traía Eran unos putos espejos Gigantes Los puños Pues les puse Estos que se ven Más Más Raising Como el neutral No crean que murió El neutral Si Todavía se ve El foquito neutral Lo puse por aquí En este Aquí 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 Ahí se alcanza Ahí Prende el neutral Es decir Cuando pongo neutral Se ilumina Este pequeño orificio Que señale Ahí se Se ilumina Así que el neutral Si se ve Las marchas engranadas Jamás las marcó El vinil Bueno Otra de las cosas Estamos hablando De las cosas malas ¿No? Otra de las cosas malas Que traía Era La llanta La llanta trasera ¿Por qué mala? Porque traía Un rin De Dieciséis pulgadas Ciento treinta ¿Qué? Ciento treinta Noventa Me parece de alto Eso es lo que traía No Era Sí Ciento treinta Entonces Las llantas Que trae Esta moto Que traía Esta llanta De línea Serán unas pinches Llantas Como Como si la quisieran Hacer ver Motar ¿No? O sea Con llantas Como de Como de pista Montadas En una Doble propósito Cosa que a mí No me gustó Para nada Le quita mucha Mucha rudeza A esta moto Así que Yo inspirado En la película De Mad Max Pues Le quité Le quité Ese rin Dieciséis Para ponerlo Diecisiete Y así Tener más Acceso A neumáticos Pues más chingones Y sí Le compré Este De la marca Metzeler El modelo De Sahara 3 Y la neta Es que Otro pedo Una pinche Señora llanta La verdad Es que Esta llanta Vale casi Casi Lo que Vale la moto Pero la verdad Es que Es súper Chingona Que me salió Al igual Que la llanta Adelante Que es de la marca Duro También salió Muy 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 Chingona Ahora Que otra cosa Que otra cosa Pues el stop De atrás A cada ratito Se me quemaba Se quemaba E incluso Hasta se empezó A derretir El pinche Foquillo El Bueno Más bien La calavera Entonces opté Por retirarlo La quité La quité La chingada Y bueno Para hacerle Un look Más pasado De lanza Todavía Le corté La salpicadera Esto de aquí Se lo corté A la chingada Y le puse También Aquí si En esta Se alcanza A ver Esta pechera Pues no es pechera Es una defensa De un protector De motor Entonces Ya con esto Pues creo yo Desde mi Punto de vista Estético Es una moto Que se ve Del estilo De la película Mad Max Como de De supervivencia O sea No es una moto La neta Para tirar rostro Es una moto Que se ve Como post apocalíptica Y esa era mi intención Desde Pues desde que La agarré ¿No? Una moto Post apocalíptica En la parte De atrás Conservé un vinil Le puse vinil De fibra De simulación Fibra de carbono Ahí está Y la calavera La retiré Y le puse Esta Barra de led Ah chinga Ahí está Esta barra de led Aquí mismo Las direccionales Las quité Porque Esta barra También En las esquinas Marca las direccionales Y que creen En la parte de adelante Hice lo mismo Le hice lo mismo Aquí adelante Bueno Aquí se alcanza A ver un poquito El color rojo Es Esa barra led Que está ahí encendida Que también trae Las direccionales Al frente Le quité el plástico Que trae aquí La dejé así Desnuda Y bueno Pues ya El asiento También se lo modifiqué Para que se viera Pues más Como más ochentero Más ad hoc Los tornillos Los dejé aquí Y la neta Es que se ve Pues si se ve ruda Esta motillo Ok Eso fue lo malo ¿No? Trae un puño De cables Ahí Yo no sé Qué chingados Le quité mucho cable Que traía nomás Como ahí El pendejo O no sé qué La dejé súper Súper simple Súper sencilla Súper accesible Digo Si la quieres modificar O le quieres poner Más cosas La verdad es que Los cables quedaron Bien acomodados Quedaron Chingón Para que Pues Sea fácil ¿No? De ponerle accesorios Ahora ¿Qué es lo bueno De esta motocicleta? Bueno En mi caso Como todo está Tan sencillo En la parte eléctrica O sea Tenía muchos cables Pero no tiene Componentes así Como muy delicados Entonces me permitió Meterle mano A diestra Y siniestra ¿No? A diestra Y siniestra Y con esto Pues pude aprender Bastante ¿No? Ahora En la parte del motor ¿Vibra mucho? Si es cierto Pero la realidad Es que tampoco Se me ha descompuesto Solamente Le he dado Mantenimiento Pues preventivo Por ejemplo A la parte del clutch Cambio de pastillas Anualmente Le acabo de cambiar Las pastillas Hace Seis meses O no Hace como dos Tres meses Pastillas Las balatas Súper fáciles De cambiar También O sea Las pastillas De los frenos Esas también Pues yo Trae nuevas Parece que Las estoy vendiendo De hecho Si las estoy vendiendo Pero No es mi intención Ahorita Solamente Les estoy platicando Y ¿Qué más trae? Bueno De bueno Pues el motor No te voy a decir Que es una moto veloz Es una moto burrita El que he corrido Más o menos Hace un mes La corrían A 105 kilómetros por hora Según el GPS Y ¿Qué más? Pues es alta Es versátil Es ligera Muy aguantadora En la parte mecánica No tiene nada Que pedir La he metido Al lodo La he metido A inundaciones Y la neta Esta moto Es muy noble Es una moto Muy noble Que yo si De verdad Recomiendo Para Pues para principiantes Es una moto Muy buena Porque es Accesible Es económica Es guerrerona Es versátil No es para nada Pues estorbosa Lo único El único Pero que le pondría Es la altura Porque si eres muy bajito Pues si te va a quedar Un poco complicado Manejarla Pero realmente Esta moto En mi caso Pues me sacó De muchos apuros La traje Por todos lados Nunca me dejó tirado A pesar de Inclemencias Del clima Sube escaleras Baja escaleras Que más Le puedes pedir A una moto DM150 Y bueno Pues ya Este dirán Ay cabrón Pues si Es tu moto ¿Verdad? Pero la verdad Es que empecé Con las cosas Que están muy culeras Muy deplorables Y que están muy chafas La neta Y lo demás Pues si Quizá es un poquito De amor Y bueno Pues si tú tienes Una moto DM150 Deja tu comentario Si quieres saber Más acerca De esta moto Contáctame Quizá hasta te la vendo La estoy vendiendo Y muy barata Porque Pues me urge la lana Te soy sincero No voy a decir mentiras Y ¿Qué más? Pues ya nada Soy lo nueve Esto fue La Pantera Mad Max DM150 Cambio y fuera